Buenos días, su escritora Rosemary Capia, para invitarlos al machetazo de Chitré, a todos los pueblos vecinos de Chitré. El machetazo tiene toda mi obra literaria, se las recuerdo, caminos y encuentros, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, los ángeles del olvido, no hay trato, mujeres en fuga, agenda para el desastre, niña bella, el retorno de los bárbaros, el crepitar de la hoguera, diagnóstico NPI, los misterios del olvido, el arcoíris sobre el pantano, el poder desenmarcada, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, el murmullo de la sombra, vida de compromiso, la noche no dura para siempre y mi novela más reciente, se presume culpable.